El argot político ha vuelto a traer en la discusión nacional la creación de una eventual ley de extradición que sustituye el autoacordado que se tiene actualmente, sobre todo luego de la condena que recibió el expresidente Hernández. Para la diputada del Partido Salvador de Honduras, Hirosh Calvir, estas pretensiones denotan que la política hondureña todavía está salpicada de este flagelo. Entonces si tenemos resultados y ha quedado evidenciado como toda esta organización criminal, con todos los poderes del Estado, financió políticos, entonces ¿por qué nosotros vamos a romper un autoacordado? ¿Qué razones hay? Significa entonces que los actuales actores también están vinculados al narcotráfico y eso es sumamente delicado. El abogado Julio César Ramírez considera que estas pretensiones obedecen al miedo, luego que muchos políticos hondureños salieron mencionados en el juicio de Nueva York. Una ley de extradición en este momento lo único que podría dejar en entrevicho es un temor político de quienes estén interesados en promoverla. No lo miraría sano, no lo veo saludable si se ha ejecutado con el autoacordado y además con la Convención de Venezuela sobre extradición, de la cual Honduras es signataria. También hay elementos que determinan cuáles deben ser los procedimientos de extradición y se pueden seguir aplicando. El penalista Oliver Erazo sostiene que el trasfondo de los globos sonda que sacan sobre el tema es para continuar con la crisis en el país. Todo el trasfondo y el eje central es el tema de extradición. Fortalecimiento de extradición es crisis. Modificar el proceso para la extradición es crisis. Eliminar el autoacordado es crisis. Pretender una ley de extradición en este momento cuando muchos actores políticos del partido que gobiernan han sido mencionados también es crisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente, el pueblo nureño no merecemos tanta crisis donde los únicos culpables es la cárcel política. Los expertos coinciden en que no es necesaria en estos momentos una ley de extradición, ya que el autoacordado ha sido efectivo para enviar a quienes deben delito en el extranjero. Además, concuerdan que lo que se debe de hacer es fortalecer el sistema de justicia del país. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero les informó Edi Romero. Gracias por ver el video.